No hay dinero ni fama que aclare el panorama Llega siempre la noche y la depresión me acorrala La tristeza va subiendo de escala Pero me arrodillo y siento que me cubren tus alas Yo no merezco nada y la presión es demasiada Todo el mundo me dice que está más cerca tu llegada Te confieso que el iglesia...